Este sábado en María Mercedes. Si no quiero que vayas a la universidad es porque te pueden enamorar los otros estudiantes y me darían mucho celos. ¡No! ¿Qué van a enamorarme? Yo hago lo que tú quieras. Tendrás que hacer todo lo que yo quiera. María Mercedes, sábado y domingo 16.30. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.